Hoy es la noche de la gran reunión Todos los grupos celebran su cuarta convención Esta noche en el bosque reina la maldición En todas las mesas preparan su gran cocción La noche de la que lave color cetido y sangre Todos me ven del mágico elixir Vantes de sapos, vampiros y lombriz Todo es magia negra, brujería y perversión Que no vaya esta noche que prepare su maldición La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre La noche de la que lave color cetido y sangre